Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 5 Versos 17 al 26 En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido que eran los saduceos llenos de ira contra los apóstoles los mandaron a prender y los metieron en la cárcel pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas los sacó de ahí y les dijo vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido convocaron al sanedrín es decir a todo el senado de los hijos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los presos al llegar los guardias a la cárcel no los hallaron y regresaron a informar encontramos la cárcel bien cerrada y a los sentinelas en sus puestos pero al abrir no encontramos a nadie adentro al oír estas palabras el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar pero en ese momento llegó uno y les dijo los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles pero sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo palabra de Dios te alabamos Señor con suscríbete con suscríbete con suscríbete con suscríbete